No fue ningún accidente ni es por culpa del imperio Pero hay un problema serio que nos pica y que se extiende Un mosquito negligente, bobo, burro y gigantón Ya todo nos enfermo con su aguicón delincuente A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar No sabemos quién es líder de esa banda de zancudos Unos están con el rechocho y otros con el bigotudo Prometieron un buen futuro y hablaron de un sacudo Lo que trago es destrucción este gobierno inmaduro A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar Con la hambre y pelazón nos trajo esta dictadura Que ha resultado peor que el dengue y la chikungunya No hay un plan para que asegura que pueda con esta plaga No hay remedio en las farmacias, la democracia es la cura A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar Hay un zancudón terrible que burro es lo que parece Por la sarta de idioteces que nos dice a cada rato Entre rejas encerrado mantiene a Leopoldo López Porque sabe que es el hombre y a la gente esperanzado A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar A mi pueblo está atacando una lara enfermedad El chikungunya es el mal que tiene a todos maltrechos Por eso es que este gobierno lo debemos humigar Así como Cristo multiplicó los panes y los penes Ajá A mi pueblo está atacando una lara enfermedad 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 A mi pueblo está atacando una lara enfermedad